La grabación ha empezado. No. Bien, entonces, quiero que Franco diga lo que dijo. A mí lo que me pasa con los ejercicios de análisis es que se me dificulta cómo encararlos más que otra cosa. Lo veo de una manera muy abstracta. ¿Con esa voz lo dijo? Me parece que no lo dijo. No, bueno. Me está quedando bien. Ahí, claro. Puso una voz seductora ahí. Sí, claro. Sí, creo que a órdenes generales las demostraciones son algo que cuesta mucho. Podríamos darle eso. Nico tenía planeado ahí una cierta estructura para demostrar. Podemos ir completando porque estuvimos chusmeando ahí qué ejercicios habían tirado en el chat del viernes pasado. Y muchos ejercicios para que hagamos así pulenta no tiraron. Fueron bastante cobardes ahí en el chat. Así que como que quedamos los dos ahí, bueno, ¿qué hacemos? Y Nico ahí se le ocurrió una estructura. Pero, claro, los dos recién chusmeamos el práctico, tres recién hoy. Claro, y nos sorprendimos bastante. Pero bueno. Demostraciones. Y cómo encarar ejercicios de análisis. Ese va a ser nuestro título de hoy. Cómo encarar ejercicios de análisis y demostraciones. Bueno. Punto número uno. Demostrar es casi un arte. O sea que no podemos hablar muy mucho sobre el tema de... No podemos dar un manual de cómo se demuestran las cosas. Podemos dar indicaciones muy generales de esquemas de demostración que nos van a servir. Y herramientas o instrumentos, armas que van a tener que aprender a dominar para que el análisis no los termine dominando a ustedes. Bien. Vamos a hablar entonces a los bifes de esquemas de demostración. Dani, ¿podrías compartir pantalla? Podría compartir pantalla. Escribiendo algunas cositas y esto va a quedar totalmente listrado. Bien. Bien. Vamos a hablar de un primer esquema de demostración que es el que tienen que utilizar cada vez que les piden demostrar algo por definición. Cada vez que ustedes tienen que ver que una sucesión converge por definición, hay una estructura y esa estructura recibe un nombre. Se llama prueba directa. Generalmente, ¿en qué consiste la prueba directa? Nosotros, por lo general, vamos a tener una estructura de P implica Q. Donde P y Q son variables proposicionales como las que veíamos en el cursillo de nivelación. ¿Sí? Esto es muy básico. Esto, volvemos un poco al cursillo y para poder pensar un poco ahora en dónde estamos parados. P implica Q. ¿Cómo probamos esto? Mediante el método directo, damas y caballeros. Bien. El método directo dice lo siguiente. Vos tenés que asumir P. Es decir, que de la nada nosotros saltamos y decimos P. Sea P. O simplemente P. Queremos decir con esto que estamos dando por cierta P que ahora va a ser una hipótesis. Este término antes le decíamos antecedente, sigue siendo el antecedente, pero ahora aparte va a ser una hipótesis. De P vamos a tratar de derivar Q. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tratar de ir haciendo una sucesión de pasos lógicos y de pasos lógicos y algebraicos para llegar a un paso intermedio. Por ejemplo, R. Es decir, que si de P podemos llegar a R ahí ya hay un P que implica R. De P llegamos a R. Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos con la misma historia. De R podríamos sacar una conclusión S. Es decir, podríamos llegar a un R implica S. Y así siguiendo todo lo que nos haga falta hasta que de S se desprenda Q. Entonces, lo que nos va a quedar es que un P asumiendo P llegamos a R, de R llegamos a S y de S llegamos a Q. Por lo tanto, lo que podemos afirmar nosotros es que P efectivamente implica Q que es uno de los típicos, es el esquema más sencillo que vamos a utilizar, que vamos a emplear. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto para que veamos que esto no es tan abstracto. Yo les digo lo siguiente, proposición, dos puntos. el opuesto de un número positivo es un número negativo. Y se los digo en castellano, o sea, Dani lo está escribiendo, lo podría escribir yo en un blog de notas. El opuesto de un número positivo es un número negativo. Nicolás, ¿de qué me estás hablando esto? ¿El jardín de infantes? No, es una proposición. Para hablar de esta proposición vamos a hacer un poco el trabajito que hacíamos en el cursillo de nivelación. Vamos a empezar a poner cuantificadores, vamos a empezar a trabajar con los conectivos lógicos, la implicación sobre todo. Yo les diría, para ahorrarnos tiempo, porque sé que esto lo saben hacer y ahora mismo están un poco intimidados, de que esta proposición la puedo escribir de la forma. Para todo A, elemento de R, grande, coma, A mayor que cero implica menos A menor que cero. Fíjense que acá hemos transformado el castellano en fórmula. Hemos dicho, para todo el número real A se cumple que si A es mayor que cero, entonces menos A va a ser menor que cero. Muy bien. ¿Cómo se prueba esto? Primero escribir la palabra demostración. Parece muy tonto. No, ese fue un chiste muy malo. Primero escribamos la palabra demostración. Muy bien. ¿Cómo probamos algo para todos los números reales? ¿Probamos con todos los números reales? No podemos. Lamentablemente no podemos. ¿Por qué? Porque los números reales escapan a lo que son infinitos. No los podemos terminar de contar nunca. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Instanciamos hacemos una instanciación universal. No se asusten por la palabra. Parece más complicado de lo que es, pero no es tan complicado. Lo único que hacemos es fijar a y pensamos en realidad que este a se puede mover en los números reales. Es decir, lo único que hacemos es considerar la esencia de A. ¿Cuál es la esencia de A? ¿Qué es un número real? Bueno, de acuerdo. Sea A un número real. Listo. Con eso instanciamos. Si a nosotros nos hubieran dicho que A es un mono peludo que come fruta, bueno, vamos a tener que poner las características que hacen que A sea un mono peludo que come fruta. Y vamos a usar esas características y las propiedades de un mono peludo que come fruta. Pero, en este caso, solamente utilizamos las características de A que es un número real. Muy bien. Sea A un número real. Acá es donde aplicamos el método directo. ¿Cuál es la hipótesis, gente, aquí, de esta proposición? que es positiva. Muy bien. Entonces, supongamos que A es positivo. Perfecto. Eso queda como hipótesis. Ahora bien, nosotros lo que podríamos hacer es una tabla en donde hagamos paso y justificación. Paso y justificación. El paso es decir, bueno, A es mayor que cero. ¿Y la justificación cuál sería? ¿Cuál es la justificación de que nosotros podamos decir que A es mayor que cero? La hipótesis. Ahí no hay ningún truco, no hay engaño, no hay mentira. ¿Por qué? Por hipótesis. A es mayor que cero por hipótesis. Ahora, yo les digo que tenemos que transformar esto de manera tal que podemos llegar a que menos A es menor que cero. Ahí es donde queremos llegar. Y las transformaciones que podemos hacer son lógicas y algebraicas. Bueno, entrada. Si A, como A es un número negativo, existe el opuesto de A, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir A existe menos A en los reales. ¿Por qué puedo decir eso? Vamos, no se en tímido. Porque estás trabajando con los reales, entonces tiene un opuesto. ¿Y quién te dice que tiene opuesto? El teorema fundamental de los opuestos. No sé. Teorema fundamental de los opuestos. ¿Alguien más da por el teorema fundamental de los opuestos? Los axiomas. Los axiomas. Muy bien. Ahí vamos. Ahí va queriendo. Entonces, cuando nosotros decimos existe menos A, tenemos que justificar por axioma de los opuestos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el menos A? Porque yo lo saqué así de la nada. Fíjense que nosotros tenemos una desigualdad A mayor que cero. ¿Puedo sumar menos A a ambos miembros de la desigualdad? Sí. ¿Por qué? Porque la desigualdad se mantiene, supongo. Hay una propiedad que la llamamos muchas veces en el cursillo como se llamaba propiedad U uniforme. Eso. Entonces, si yo ahora la siguiente línea sería decir A más opuesto de A es mayor que cero más el opuesto de A. ¿Por qué? Por la justificación por propiedad unífero. Muy bien. ahora me centro, me voy a centrar en los lados de esta desigualdad. En el lado izquierdo y en el lado derecho. A más menos A, ¿cuánto es? Cero. Cero. Muy bien. ¿Por qué? Porque la acción me indica que si se le suma el opuesto de A cero. Muy bien. Entonces, ahí uno podría decir la siguiente línea diría A más su opuesto igual a cero. Justificado porque acción, porque la acción dice que así pasa. Perfecto. Y ahora, cero más el opuesto de A, ¿cuánto da? Cero más el opuesto de A. Es igual a el opuesto de A. ¿Por qué? Justifiquenlo. Por el acción que dice que si se suma cero no cambia el valor. Muy bien. Acción más del neutro. Perfecto. Acción más del neutro. Entonces, ¿cómo queda la desigualdad? ¿Sí? Díganme cómo queda la desigualdad. Menos A menor que cero. Muy bien. En realidad me queda cero mayor que menos A o lo que es lo mismo decir menos A menor que cero porque es equivalente. Está perfecto lo que vos dijiste. Yo hice ahí un paso más para ser muy muy riguroso. Muy rompebolos dirían algunos. Bueno, ¿terminó o no terminó? No. ¿Por qué? Ahora tenés que como que volvías para atrás explicabas todo lo que hiciste y todo eso. No. No. ¿No tenías como que poner una declaración de lo que hiciste al final o de demostrarlo? Creo que eso sería por los axiomas. ¿O no? Eso sería justamente por todos los axiomas que hemos escrito en la columna derecha. Ah, claro, bien. Lo ibas poniendo en la tesis. Todo lo que hicimos está justificado, todos los pasos son lógicos y son algebraicos. De la hipótesis hemos podido llegar a la tesis. Por dotar... Entiendo la confusión, igual, no sé quién está hablando, si Franco o quién. Entiendo la confusión porque están pensando en la demostración que hicimos el viernes pasado de límite. Que en esa demostración teníamos como una primera parte en la que tratábamos de encontrar un cierto número que se usaba en la demostración. Pero después lo que teníamos que hacer al final era volver en sobre nuestros pasos. Lo directo es esto que está haciendo Nico. Ir de una proposición a la otra. Lo que nos pasaba en esa instancia es que no teníamos la hipótesis, no teníamos el material de hipótesis. Pero entiendo que va por ahí la confusión creo. Exacto. Y ahora la vamos a tratar y la vamos a solventar. Así queda claro que también cuando hacemos una demostración de un límite también estamos usando la prueba directa solamente que hay una instancia que es lo que uno no le muestra a no sé a la persona que te gusta y que querés que se enamore de vos por ejemplo vos no le mostrás cuando te estás peinando cuando te estás perfumando cuando te maquillas el granito y esas cosas no le mostrás el producto ya terminado pero para todo ese para hacer para hacer esa producción vos tuviste que ir bañarte cepillarte los dientes cosas que yo no hago nunca peinarme cosas que tampoco hago nunca usar una remera decente plancharme la camisa o lustrar no sé qué cosa hacer un montón de huevadas que no son las cosas que uno le muestra mirá no vas y le decís mirá se lustrar zapatos simplemente vas con los zapatos lustrados y la otra persona dice mirá qué persona más prolija lustra sus zapatos huele huele bien el aliento nosotros en el método directo estamos mostrando la prum toda la artillería pesada como dijo Dani recién lo que pasa en el límite es que nosotros hay una instancia de preparación de de ese método directo bien vamos al ejercicio uno del práctico dos franco lo tenés por ahí sí a ver vamos a ver qué dice dice demostrar usando la definición de los siguientes límites ah no para el ejercicio uno para 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 el uno o el dos Nico el uno el dos es el uno pero con cosas particulares vamos el uno yo me caí en el uno Nicol el uno hacemos en el práctico dos estamos y franco dijo el ejercicio uno estamos en el práctico perfecto yo leí mal el el ejercicio el uno dice considerar la sucesión a n desde a n igual a menos uno elevado a la n sobre n y bueno después hay varias opciones te dice determinar el límite y cuando el límite de n tiende a infinito de la sucesión de a n sí por favor encontrar los a n que se encuentran una distancia de l mayor que epsilon para cada uno de los siguientes valores de epsilon epsilon igual a 0,2 epsilon igual a 0,1 epsilon igual a 0,05 y después el punto c dice dibujar en la recta real los a n que distan de l del límite perdón más que epsilon igual a 0,1 perfecto ¿cuál es la sucesión? acá menos uno elevado a la n sobre n ah perfecto bien 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 muy bien vamos con ella o a por ella vamos a por la definición y vamos a por todas estas cosas ¿sí? y vamos a ver cómo cómo se empieza a encarar un ejercicio de análisis este está muy bueno en particular porque es lo que uno te da una noción mucho más sucia digamos de la prueba del límite qué rol juega el epsilon por qué es tan importante que sea chiquito qué ventaja te da y te da ciertas herramientas para generalizar una demostración como en el ejercicio 2 todos han hecho este ejercicio correcto o alguien no lo ha hecho o yo no lo hice pero creo que yo lo había dicho el resto ¿cómo andan? sí yo lo hice bien pero lo hicimos cuando lo hicieron ustedes así que ¿cómo? no, no que yo lo hice pero lo hice también con ayuda de ustedes claro por explicarme una vez sí bien y hay más o menos de arranque con los que seguían más o menos vamos a tratar de entender un poquito la definición del límite sin la definición de momento un poquito ¿saben lo que es una asociación? creo que no o que sí creo que sí muy bien ¿qué es? no, no sé muy bien cómo explicarlo estas cosas que me pasan es como una suma una suma de hoy ahora, ahora, ahora decime Franco vos sos Franco ¿no? yo soy Franco sí de hecho Franco decime una sucesión de números al azar 2N más 2 no, no, no una con tus vos dame una sucesión sucesión de 5 números sí 3, 5, 7 en orden ¿no? 3, 5, 7, 11 te gustan los números primos bien sí, están buenísimos eso eso es una sucesión vos decís bueno, dame un primer número N igual a 1 3 N igual a 2 5 el N fíjate que está midiendo el orden de los números que vos estás dando ¿no? N igual a 3 y largaste el 7 y yo te dije dame un cuarto número N igual a 4 o 11 eso es una sucesión y se acabó ahí ah, claro no es la suma de estos elementos eso es otra cosa no, no todavía no todavía sería una serie claro mezclando conceptos bien, perfecto gracias mezclando conceptos a grandes rasgos una sucesión no sería un conjunto que tengan por extensión con el cumes no por comprensión por comprensión claro fíjense que ustedes me dieron es bien pero ¿alguien me porfiá que esto es una una sucesión? fíjense Franco fue agarrando órdenes y fue tirando números eso es una sucesión come naturales y te devuelve números Franco los tiró al azar ¿alguien sabe que son los números naturales? pero alguien ya ve parece una pregunta muy tonta pero los números naturales cumplen dos funciones una función es contar ¿cuántas manzanas tengo en la bolsa? ¿cuántos caballos corren la carrera? esa función se llama cardinalidad los números naturales son los cardinales le dicen ¿cuántos elementos hay en un conjunto? tenés dos manzanas hay dos elementos tenés seis caballos hay seis elementos son los que usamos para contar pero hay una segunda función de los números naturales que aparece asociada a la meritocracia ¿de qué se trata? del orden del orden de mérito o la función ordinal de los números naturales los números naturales son ordinales en el sentido de que nos ayuden a ordenar a decir quién va primero quién va segundo quién va tercero quién va cuarto quién va quinto quién va sexto etcétera ¿sí? entonces cuando nosotros estamos utilizando las sucesiones tenemos que pensar que la sucesión puede ser o finita como la que dio Franco que dijo bueno el primer elemento fíjense primer elemento de la sucesión es tres segundo elemento de la sucesión es cinco tercero es el siete y cuarto es el once acá las ordenó está bien él pudo haber dado un conjunto y los conjuntos no están ordenados necesariamente pero cuando le pedimos que los ordenara dio una lista ordenada un primero un segundo un tercero un cuarto ahora las sucesiones también pueden ser infinitas cuando hablamos de sucesiones infinitas nos estamos refiriendo a funciones que tienen una particularidad recuerden ustedes que en el cursillo vieron que las funciones tienen un dominio y un codomine esto ya lo vimos un poco en el otro encuentro pero bueno las funciones las sucesiones en particular son funciones muy especiales porque su dominio siempre son los naturales el uno el dos el tres puntos suspensivos n grande esa n grande que no hace son los naturales en el sentido de orden porque ¿qué hace una sucesión? nos ordenan números ¿qué tipo de números? números reales o sea que la sucesión es una función que va de n a los reales yo le doy de comer como dice Dani un número natural 1, 2, 3, etc y me devuelve un número real sucesiones hay muchas como muchas hay funciones en las funciones que nosotros veíamos de R a R había un parámetro en el parámetro X que era la variable libre por así decirlo y nosotros hacíamos como Y igual a F de X y hacíamos una reglita de asignación que es una fórmula que dependía de X no sé X al cuadrado dividido 3 lo que sea acá lo que tienen es que la variable es la n la variable o el parámetro es importante que se queden con esta palabra parámetro el parámetro es la n de los naturales podría ser K siempre que K fuese un número natural sí lo puedo cambiar al nombre a la letra que uso pero sigue siendo el parámetro que me dice a mí en dónde me tengo que dónde tengo que evaluar mi función por ejemplo la función n al cuadrado es una sucesión porque sé cuál es el primer elemento que es el 1 el segundo elemento es 2 al cuadrado que me da 4 el tercer elemento es 9 porque es 3 al cuadrado si yo les digo cuál es el décimo elemento de esta sucesión n al cuadrado 10 al cuadrado ¿qué da? 10 perfecto bien ahora si yo les digo que mi sucesión es 3 medios de n o sea 3 por n todo eso dividido 2 ¿cuál es el primer elemento? 3 medios ¿el segundo? 4 medios no, 6 medios el segundo sería 3 medios por 2 ¿cuánto da 3? 6 3 ¿el tercero? 2 2 el tercero no sé si sería 2 a ver que hagan las cuentas chicos muevan tienen lápiz papel muevan 3 medios 3 medios por 3 ¿cuánto da? 9 medios 9 medios el cuarto elemento sería 12 medios o 6 el quinto elemento sería 3 por 5 15 dividido 15 medios no lo puedo simplificar más se dan cuenta de que esta sucesión difiere de las otras porque las otras me daban todos números naturales acá ya me empezaron a dar números números racionales me empezaron a dar fracciones y enteros me empezó a dar el 1,5 después el 3 después el 9 medios que creo que es 4,5 o sea ya nos empezamos a meter más refinadamente en lo que son los números racionales en general en los números reales o sea la entrada de la sucesión es un número natural la salida ¿qué es? es un número real introducción muy breve para algo que podría ser muy extenso vamos al concepto un poquito de límite sin tanto parafernalia sin hablar tanto de épsilon y enes pero vamos a ver por qué es necesario meter a los épsilon y a los n muy bien a mí en particular a todos los matemáticos a todos los científicos del mundo nos interesa saber cómo se comporta una sucesión o las funciones en general y qué método tenemos para bueno ya lo dije graficamos las funciones podemos graficar las sucesiones hay algún mandamiento divino que dice que no si se puede si se puede muy bien entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el cursillo de ingreso un eje de coordenadas con abscisas y ordenadas o sea horizontal y vertical y en las horizontales va a estar el dominio quién era el dominio a ver quién estaba atento los naturales los naturales o sea que en el dominio en el eje en el eje horizontal solo tengo que poner el 1 el 2 el 3 el 4 así hasta el infinito ¿sí? y en el eje quienes van a estar quienes van a estar quienes van a estar ahí los reales muy bien y si yo te digo decime dónde está el A sub 2 en qué eje lo vas a escribir al A sub 2 ponerle que el A sub 2 sí decime ¿en dónde lo vas a marcar al A sub 2? acá hay la N del ejercicio ¿no? exacto o sea el A sub 2 ¿qué es? menos 1 a la a la 2 sobre 2 muy bien bien ¿eso qué es? un medio un medio perfecto ¿y en dónde lo marcamos? ¿en qué eje lo ponemos a un medio? ¿en el vertical en el horizontal sobre la nada misma? en el vertical iría en un medio ajá ¿por qué? y el 2 y hay que poner el punto y por las coordenadas serían claro exacto porque cuando nosotros graficamos una función estamos jugando a la batalla naval estamos dando una coordenada en X y otra coordenada en Y la coordenada en X que estamos dando acá es 2 y la coordenada en Y es un medio entonces entonces si nosotros jugamos a la batalla naval moviéndonos 2 poniéndonos sobre el 2 y subiendo un medio ahí ponemos un puntito pero no está ese puntito en el eje Y está en el plano eso ya está en la batalla naval ¿sí? eso ya es como si yo te digo ahí hundido o no no me hundiste ¿el tercer elemento de la sucesión? menos un tercio menos un tercio ¿y lo podrías poner en el plano? sí ¿cómo haces? en el eje horizontal 3 y en el eje vertical menos un tercio perfecto y ahí ¿qué haces? marcas las líneas perpendiculares ¿no? que pasan por esos puntos y en donde se cortan ¡pum! ahí pones el menos un tercio muy bien entonces no se olviden de que el un medio el menos un tercio el menos uno el un cuarto etcétera esos siempre están viviendo en el eje Y ¿sí? y la representación del gráfico punteado está en el plano es importantísimo eso bien si nosotros fuésemos más allá diríamos que nos interesa saber qué pasa cuando N se hace muy grande o sea ¿qué pasa? ¿cómo se sigue comportando el gráfico de esta función especial a la que llamamos sucesión? fíjense que uno acá podría decir varias cosas como que es alternada porque es siempre un negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo y que cada vez los números en valor absoluto se hacen más chiquitos el uno es más grande que el un medio es más grande que el un tercio es más grande que el un cuarto más grande que el un quinto o sea o sea que estas los términos de la sucesión los AN se van acercando al cero ¿sí? ¿se entiende hasta acá? sí perfecto ¿por qué? ¿por qué? porque cada vez se hacen más chiquitos se van acercando al cero algunos desde los positivos y otros desde los negativos pero pareciera ser me parece a mí que todos tanto positivos como negativos se acican tanto que se hacen cero que se van a cero en realidad ¿al cero de dónde? ¿de qué eje? del X no, del Y del Y muy bien al eje del Y estén atentos porque nos estamos centrando más en el eje Y ahora y ya vamos a ver para qué nos sirve el eje X entonces acá vamos a introducir al Epsilon al temido Epsilon este Epsilon va a ser un número real positivo y para ¿cuál va a ser su función? ¿qué nos va a decir? a ver nosotros lo que querríamos saber realmente es si nos paramos en el cero de los en el eje Y ¿no? nos paremos en el cero lo que quiero saber es ¿se acercan realmente los AN al cero o no? ustedes me dijeron que sí yo sé que sí Dani sabe que sí todos sabemos que sí pero ¿cuál es la manera en que nosotros podemos decir que sí se acercan al cero? decir que alrededor del cero me puedo poner una franjita voy a poner una franja alrededor del cero y ver que los A sub n quedan adentro de esa franja o sea todo esto lo estoy haciendo sobre el eje Y ¿no? lo estamos haciendo sobre el eje Y el cero está en el eje Y y alrededor del cero tengo una franjita como un ancho ¿sí? como una especie de distancia quiero ver que los AN me quedan contenidos adentro de esa franja vale perfecto pero yo podría darte la franja no sé mil podría ser mil para arriba y mil para abajo o sea entre menos mil y mil bueno todos los todos los términos de la asociación quedan ¿no? hay contenidos en esa franja ¿sí? o no ¿pero aporta información? buena pregunta eso es lo importante tipo preguntar si te sirve tomar un Epsilon grande sirve o no sirve y no sirve tanto no sirve ¿por qué? porque fíjense que ahí quedan todos adentro no te estaba diciendo nada de a dónde va la asociación cuando vos agrandas los DN ¿pero vos cómo sabés por ejemplo que quedan todos adentro? ¿por qué? ¿recién los graficamos? por el gráfico digamos bueno fíjate una cosa claro pensa en la forma ¿cómo son los AN? menos 1 elevado a la N dividido a N sí, sí tienden a ser eso alguna vez ¿puede ser más grande que 1000 o más chico que menos 1000? no, no claramente no ¿puede superar el 1? fíjate que ni siquiera puede valer 1 con 0 0,2 claro sí, sí ahí está bueno, entonces yo digo acortemos la franja 500 a menos 500 desde menos 500 a 500 ¿sirve? ¿sigue sirviendo? ¿funciona? no no pero sí es cierto que nos está diciendo que sí los términos para esos épsilon re grandes funcionan los épsilon son 500 en este caso épsilon igual a 500 bueno 100 ponele épsilon igual a 100 no, Nicolás ahí es mal bueno, está bien épsilon igual a 10 y todos siguen adentro está perfecto entonces ¿por qué? porque lo que yo quisiera es decir lo siguiente que para cualquier franja alrededor del 0 los términos de la sucesión van a caer adentro van a estar para cualquiera para cualquier franja para cualquier franja para cualquier franja sí yo pienso que si lo repetimos tres veces pasa algo malo ¿cómo es? para cual para cualquier franja alrededor del 0 todos los términos de la asociación caen adentro y fíjense que así comienza la definición de un límite ese épsilon te mide qué tanto vos achicás el ojo de visión dice como que si vos tenés un paisaje hiper grande y te preguntan ¿hay una hormiga en el centro del paisaje? bueno vos primero mirás el paisaje completo y después vas achicando tu diafragma de visión y te vas poniendo cada vez más fino cada vez más fino cada vez más fino ojo si a mí me preguntan si hay una hormiga en un campo de 100 hectáreas yo digo sí seguramente bueno y si ahora me lo achicás del campo que sea de 10 hectáreas y también bueno y si es de un metro cuadrado el campo y ahí yo no estoy tan seguro tendría que poder encontrar el hormiguero en un metro cuadrado de tierra y ahí es donde tengo drama pero no es solamente encontrar una hormiga es encontrar el hormiguero es encontrar a todos o a la gran mayoría entonces este épsilon me sirve a mí como parámetro de de limitación de delimitación ¿no? o sea el épsilon me dice que o sea repito lo que quiero hacer es que esto valga para cualquier épsilon y los grandes no me sirven mucho Nico bueno está bien los grandes funcionan bueno entonces tendría que ser para cualquier positivo sí para cualquier positivo y para los más ¿por qué no negativos? y bueno para hacerlo más simple ¿no? porque si yo agarro y me pongo en el cero subo épsilon para arriba que eso ya es positivo y bajo épsilon para abajo que eso ustedes ya deben estar más duchos ahora con las nociones que les han dado de abiertos y cerrados y de intervalos exactamente fíjense que lo que estamos dibujando con Nico es un simple abierto en el eje en el eje de las i que claro está que si nosotros tomamos no sé en este caso cero más épsilon eso me va a delimitar una franja horizontal por eso estamos dibujando una banda pero no es otra cosa que una abierta en el eje i correcto y ahora la apuesta es así si es para todo épsilon positivo también es para cualquier épsilon chiquito ¿no? tan chiquito como yo quiera y acá es donde va a venir la importancia de el eje de las x y que las x haya estén los naturales yo te quiero yo diría bueno está bien que sea un épsilon re chiquito no sé un millonésimo un centésimo bueno un billonésimo lo que vos quieras bueno está bien lo que vos quieras pero como sé yo que a partir y acá viene acá viene la la magia de por qué usamos los naturales para ordenarlos dos yo quiero decirte que a partir de un cierto momento momento todos los elementos de la sucesión van a estar adentro de épsilon en esta franja que dibuja Dani acá en esa fíjense por ejemplo en la franja que yo dibujo a partir de quién entran los puntos adentro de la franja acá podría haber discusión porque en realidad mi franja es 4 o 5 claro pero a partir más o menos del 4 el 5 hay quienes dirían el 7 también pero porque medio chota mi franja ya empiezan van a quedar todos adentro claro claro y a partir del 7 del 5 del 4 del 7 de Dani entran y los que le siguen entran todos y por eso es tan importante que sean con los números naturales porque los números naturales tenemos el concepto de sucesor o sea de los que le siguen sabemos que el sexto le sigue el quinto que el séptimo le sigue el quinto que el ocho le sigue el cinco o sea ¿por qué? porque van creciendo siempre solamente sumarle uno y uno y uno y acá es donde se mete la cosa más fea de la definición del límite porque dicho así simple es bastante intuitivo decir bueno a partir de cierto momento todos los términos menos uno la n sobre n están contenidos en este intervalo menos epsilon epsilon y para cualquier epsilon entonces para ¿y cómo sé yo a partir de qué momento? ¿viéndolo? ¿y qué es eso de momento? y ahí es donde aparece esa maldita existencia porque la definición del límite dice para todo epsilon existe un n grande ¿qué es este n grande? este n grande no es más ni menos damas y caballeros que el momento en el cual todos los términos de la sucesión que le siguen o sea todos los términos que le siguen al n grande o sea suponete que el n grande no sé es el décimo es el trigésimo no sé cualquiera a partir de ese momento para todos los demás para todos los que le siguen a ese n grande los términos correspondientes de la sucesión van a estar metidos en esta en este intervalo abierto de ancho 2 epsilon es de ancho 2 epsilon porque es epsilon para arriba y epsilon para abajo 2 por epsilon ¿sí? tengo una pregunta el epsilon tiene que ser un número natural digamos porque puede ser que el n quede entre dos elementos de la sucesión es que ahí hay una confusión y por eso la vamos a salda epsilon es cualquier número real claro epsilon podría ser raíz de dos dividido 300 500 millones 350 mil millones eso no es un número natural es un número real es la raíz de dos que es recontro irracional dividido un número real o fíjate los números los epsilon que te están dando en el 1 0,2 0,1 0,5 entonces fíjate fíjate fíjense algo algo bueno en la definición porque mientras vos hablabas Nico yo iba poniendo la definición de límite que el epsilon en donde aparece bueno aparte de decirme al principio pero en interacción con que aparece al final supongo al final y con que está en una desigualdad con que elementos con los elementos de la sucesión claro y en donde viven los elementos de la sucesión donde viven los a n una pregunta en qué eje están los naturales los n son reales el epsilon aparece en interacción con el eje i real de de hecho de hecho ahí es donde confunden ahí es donde todos nos confundimos nos confundimos porque no entendemos bien por qué se pone ese n grande en los naturales ese n grande nos sirve para decir a partir de qué momento dado epsilon fijado o sea fijada la franja que vos querés en la que vos querés encontrar términos de tu sucesión el n te dice a partir de cuándo se va a cumplir eso el n grande porque fíjate que dice existe n grande tal que para todos los naturales mayores o iguales que n grande eso quiere decir para todos los naturales mayores o iguales que n grande es eso quiere decir a partir de ese momento siguiendo tu trayecto o sea tenés el n grande bueno ahora tenés el n grande más 1 el n grande más 2 el n grande más 3 el n más grande más 500 el n más grande más cualquier número natural o sea todos los naturales que estén más allá del n grande incluyéndolo el n grande y fíjate que hay en la definición que dio Dani es el módulo de a sub n menor estricto que epsilon acá lo estamos haciendo para esta sucesión esta sucesión nosotros sabemos desde entrada que el límite es cero pero si el límite no fuera cero sería una sería una l un límite l entonces deberíamos escribir que cosa que la distancia fíjense que acá lo estamos formulando en términos de distancia pero ahora lo vamos a reformular la distancia entre a sub n y l o sea a sub n menos l en valor absoluto es más pequeña que epsilon pero gente no les pregunto como pero que es l perdón l es el punto de acumulación l es el límite es el l es el número real al que los términos de la asociación se acercan se amuchan eso lo tenés que calcular antes digamos cero exactamente ahí nos dimos cuenta nosotros porque se estaban acumulando en cero ahí con nico les vamos a enseñar ciertas técnicas para darse cuenta dónde es que van las cosas pero una que sirve de pecho una que sirve de pecho siempre es la 1 sobre n fíjense que la 1 sobre n cuando n se va haciendo muy grande ¿a dónde va? a cero cuando yo a cero esa le va a servir siempre esa es el callito de batalla para todos tal cual ahora ¿se acuerdan de que en el curso de ingreso habíamos tenido desigualdades con valor absoluto un valor absoluto menor o igual que un número? no ¿se acuerdan? no no la verdad que no me acuerdo las inequaciones ¿no? ¿cómo? las inequaciones ¿no? no la verdad que no recuerdo sí ¿sí? ¿alguien dijo sí? sí yo creo que no 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 esto esto conviene de repaso fíjense nosotros en el cursillo por ahí podríamos x el valor absoluto de x menos 2 menor que 4 y queríamos saber quiénes eran los x que cumplían eso en los en los enteros ¿de acuerdo? más o menos había un ejercicio por el estilo sí sí el número que está el número que está dentro del módulo que en este caso es a n menos l está entre menos epsilon y epsilon coincidencia fíjense que nosotros estamos diciendo que el a n estaba en la franja menos epsilon epsilon ¿será coincidencia? no no lo creo entonces fíjense que nos queda menos epsilon más chico que el a n menos l más chico que el epsilon ahora yo podría sacar el l del medio sumándolo término a término sumo por el opuesto método directo ¿y qué me queda? l menos epsilon más chiquito que a sub n y a su vez esto es más chiquito que l más epsilon o sea que estoy obteniendo acá damas y caballeros estoy obteniendo que el a sub n es parte está contenido o no es más que está contenido pertenece al intervalo l menos epsilon coma l más epsilon abierto otra forma de escribir esto elegantemente es decir para todos los si n chiquita es más grande que n que n mayúscula entonces el a sub n chiquita va a pertenecer al intervalo l menos epsilon l más epsilon abierto a este entorno abierto en nuestro caso lo que estamos queriendo ver es que el menos 1 a la n dividido n pertenece al intervalo menos epsilon épsilon se entiende más o menos por dónde viene la película de por qué es tanto chamuyo la definición del límite pero que en realidad tiene un correlato geométrico y aritmético también por esto de la sucesión de que los naturales ordenan la sucesión creo que sí se entiende o no se entiende si no se entiende nos volvemos y buscamos una forma de entender no no tranquilo se entiende va yo no entiendo chicos chicas hablen por favor si si se entiende excelente excelente bien entonces si uno tuviera si a uno le piden demostrar por definición que es lo que pide este ejercicio cuál es el límite de la sucesión menos uno ¿cómo? no pasa nada menos uno a la n sobre n cuando n tiende a infinito lo que tiene que hacer primero es darse cuenta a ojo tanteando calculando contando a dónde más o menos se va graficando se va cero o sea que el límite queremos ver que es cero el límite muy bien entonces tenemos que aplicar la definición y acá es donde se mete el método directo porque el método directo dice para todo epsilon y si nosotros ya nos encontramos al principio del encuentro con un para todo ¿cómo hacíamos con el para todo? instanciación universal decimos bueno fijamos el épsilon que no se mueva pero que después lo puedo desmover lo único que tiene que ser este épsilon es positivo bueno voy a pensar que me están dando cualquier épsilon pero positivo entonces digo sea épsilon positivo punto épsilon va a ser lo que les va a marcar digamos qué tan fino quieren hilar ustedes para ver qué límite existe o no porque fíjense nosotros la sucesión que dibujamos fue linda y se fue ensangüichando a cero pero tranquilamente uno podría dibujar una serie de puntos que nada tuviera que ver la voy a dibujar en en anaranjado piki 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 y ahí fíjense que no voy a poder elegir un épsilon tal que queden todos adentro porque porque bueno si elijo un épsilon suficientemente grande sí pero a medida que me voy achicando yo el épsilon ya me deja de valer entonces la idea del épsilon es esa cada vez ir haciéndolo más chiquito más chiquito tal que sigan quedando todos ahí adentro correcto dado el épsilon fijado este épsilon que vamos a pensar que es muy chiquito lo que vamos a querer hacer es demostrar o sea eso es importante queremos ver que si existe un n grande en los naturales tal que pasa lo siguiente si n chiquita es más grande que n grande entonces el módulo perdón no 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 eso iba a decir que fíjense que más allá de la definición que está diciendo Nico es lo que ustedes hicieron cuando dibujamos las barritas primero dibujamos las barritas y después ustedes me dijeron para qué n valía eso la metodología es exactamente la misma es lo que dice acá claro dibujamos unas barritas y después decimos bueno para ese épsilon a partir de este n entran todos adentro si es que el límite existe noten que si el límite no existe no van a poder ustedes encontrar que para toda barra entran adentro aparte esto que dice Dani me gusta porque fíjense que el épsilon está al principio y está al final como ella comentaba al comienzo y nuestra película empieza por épsilon lo que está al medio es justamente todo el formularío todo el sangucherío que uno tiene que trabajar para probar que está contenido en ese intervalo y la prueba en este caso va a ser muy simple ¿cómo se prueba por método directo? damas y caballeros identifican para parabanico identifican las proposiciones ¿cuál sería nuestra P y nuestra cuota? la P no sería el para todo épsilon mayor que cero quiero escuchar quiero escuchar voces a ver ahí escuchamos una opinión puede ser que sea que n chiquita es más grande que n grande a ver ahí tenemos otra ¿alguien que opina distinto? creo que es eso fíjense que todo esto del principio es con lo que vos estás jugando y lo del principio te está indicando las dependencias que hay fíjense que acá te están diciendo para todo épsilon mayor que cero existe un n si vos dame un épsilon y te voy a dar un n pero tal cual lo que los implicas están acá atrás acá te están diciendo que P es decir n mayor que n valga la redundancia implica Q ¿qué es Q? que toda la sucesión menos el límite queda en una franja y ahí parece hermoso ¿no? o sea yo creo que ¿por qué nos estamos deteniendo mucho con Nico con esto? porque esto les va a servir más adelante cuando ustedes vean funciones con estas cosas que las funciones van a ir de reales a reales y por ahí esta noción de las banditas de bueno ¿qué depende de qué? les va a ayudar mucho para ese momento y está bueno entender el concepto de límite así porque lo van a ver en todo análisis uno de esta forma y todo análisis dos de esta forma o sea por ahí desmenuzar con lo que están trabajando es muy bueno pero no sé por qué a mí me da una sensación de gusto de placer no no lo abrumemos más sigamos sigamos con la definición entonces supongamos supongamos que n es mayor que n grande nico para 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 ni siquiera sabes si existe el n grande no no lo sé pero por un ratito voy a jugar a que sí lo sé y acá es donde empieza el proceso de búsqueda acá es donde empieza el el ¿cómo se dice? el el loqueo acá nos vamos a poner fashions para entonces supones que existe un n y después supones que el n chico es mayor que ese n grande exacto ¿por qué vamos a supones dos veces ok no no para porque no sabemos el n nosotros acá lo encontramos gráficamente pero en realidad lo vamos a tener que encontrar analíticamente la idea es esa a vos me dan un epsilon yo te doy el n entonces nosotros vamos a encontrar una especie de dependencia de n que depende del epsilon pero esa es la parte del laburo donde encontramos esa es la búsqueda que les hablábamos la clase pasada y después vamos a tener que demostrar p implica q ok y ahí les resalto lo que dice Dani si hay una la n depende de epsilon nosotros podemos pensar a esa n grande como una función de quién de epsilon o sea que epsilon cumpliría lo que cumple la x en nuestra formular entre nuestro entrenamiento y igual a f de x acá lo que tenemos que es n grande es igual a una función de epsilon lo único que hicimos fue cambiar las letras por eso está bueno este ejercicio porque fíjense bueno que la a te pide determinar el límite bueno ya nos dimos cuenta todos no importa cómo te das cuenta si es gráfica o es analíticamente nos dimos cuenta que iban a cero el b te dice encontrar los a n que se encuentran en una distancia de l mayor que epsilon y después dice claro encontrar los a n que se encuentran en una distancia mayor de l de l mayor que eso o sea encontrar los a n a partir de las cuales l queda ensanguichado con los epsilon que es lo que acabamos de hacer nosotros vos me das un epsilon te están dando 3 y te están pidiendo que encuentres a partir de que a n quedan todos en la franjita alrededor de l el límite que es lo que uno termina haciendo después sin los números pero está buena la práctica del número si no entiendo lo de encontrar los a n que se encuentran a una distancia de l mayor que epsilon mayor no te piden los que están afuera o me estoy confundiendo ah claro bueno te piden los que quedan afuera al revés de lo que estamos diciendo si a mi también me confundió eso es cierto es cierto no tendría sentido pero bueno si te están diciendo cuáles quedan afuera es como o sea igual lo tenés que calcular de esta manera y después te das cuenta lo que quedan afuera claro porque a uno le conviene encontrar a partir de cuáles quedan dentro claro porque es más fácil decir bueno los que no quedan afuera porque fíjense que los que quedan dentro si son infinitos son menos los que quedan afuera en el caso de que límite exista es cierto eso pero bueno sería encontrar el punto límite a partir del cual eso ocurra y después si lo que quedan afuera son los menores y de querer los que quedan adentro son los más chicos aparte una cosa el l todavía no lo hemos encontrado lo encontramos gráficamente probarlo es justamente dar el n para cada épsilon Nico ¿y cómo se hace eso de encontrar el n para cada épsilon? es encontrar qué función o qué propiedad o qué virtud de los números reales me sirve a mí es decir muchas veces no vamos a poder encontrar explícitamente n de épsilon como una fórmula o sea no vamos a poder decir n es igual a f de tal épsilon para cualquier épsilon además fíjense que nadie definió con que el n sea el más chico acá más allá de que yo haya dibujado para la chacota Franco puede haber dicho vale para 5 y Ignacio puede haber dicho vale para el 7 y es cierto a partir del 5 quedan todos adentro a partir del 7 también quedan todos adentro a partir del 10 también quedan todos para adentro esa es la ventaja de jugar con desigualdades y uno tiene ciertas libertades como dice Nico hay veces que los n no 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 los puede determinar de pecho o pueden diferir un poco por ahí uno se puede poner más fino y otro un poquito más suelto y pero para ello vamos a destacar y quiero que esos carpetas lo escriban grande propiedad arquimediana le hacen una foto y lo cuelgan en no sé en un lado propiedad arquimediana la propiedad arquimediana es lo que nos va a hacer factible este ejercicio fíjense por qué ya supusimos que n es mayor que n grande ¿verdad? sí bueno vamos a los bifes nosotros tenemos un candidato para L es el 0 bueno si es el 0 va a ser el 0 y si no a llorar el campo pero va a ser el 0 ¿qué tenemos que probar? tenemos que probar que 1 el módulo perdón que el módulo y esto es importante de menos 1 elevado a la n dividido n es más chico que épsilon eso no lo sabemos todavía pero hay que probarlo ¿cómo empezamos a probar? y bueno vamos a partir del lado izquierdo de nuestra tesis no estamos asumiendo la tesis solamente estamos asumiendo la hipótesis y estamos asumiendo la el lado izquierdo de la tesis ni siquiera lo estamos asumiendo lo vamos a transformar algebraicamente a ver esta sería la parte de búsqueda chicos esta es la parte de búsqueda sí la parte de búsqueda o sea con esto probás que el límite es 0 no con esto estamos buscando el n dependiendo de épsilon después uno por definición tiene que demostrar p implica q pero vos al principio no sabes cuál es el n ¿entendés? no, no, claro pero me perdí porque habían dicho que había que probar que el era 0 sí en la búsqueda lo prueba es una semi prueba ok si el si el no es 0 ponele que no sé uno se confunde hace las cuentas mal y está tratando de mostrar otro otro límite ponele que yo te hubiera dicho es 1 vas a ver que no vas a llegar a nada ¿por qué? porque va a haber ciertos épsilon chiquitos ponele que te van a quedar los puntos fuera de esa barra si el si el límite no es el que vos encontraste no hay forma que lo que puedas ir de acá a acá en algún lado se te van a cortar los cables ok vamos con el proceso de búsqueda que en sí es una prueba pero después hay que reescribirlo para mostrarlo bonito ¿sí? cuando uno lo muestra bonito es cuando ya está probado cuando uno lo está buscando es cuando quiere encontrar los elementos por así decirlo que le sirvan para hacer bien la prueba ¿sí? acá si vos le pifiaste el límite te vas a dar cuenta y no vas a usar otro truco perdón Nico no vas a usar otro truco matemático en la prueba que no sea el que vas a meter acá en la búsqueda y ya me calo Nico ahí salimos vale bueno empezamos con el lado izquierdo el módulo de esa cosa que tenemos ahí ¿qué podemos hacer? no podemos poner el menor igual e irnos a casa no ¿podemos igualarlo algo a esto? ¿a qué es igual? tenemos un número menos cero de entrada ¿sí? ahí es el número claro claro hijo sin miedo exacto bueno ¿alguien me puede decir qué opina de esto que quedó? claro claro tenemos el módulo de una división es distributivo es distributivo muy bien entonces distribuyamos nos queda la división de dos módulos el módulo de menos uno a la n dividido el módulo de n muy bien qué hermoso pregunta n es positivo ¿sí o no? sí ¿por qué? porque está en la capital perfecto entonces el módulo de n ¿cuánto da? n n o sea que el módulo ahí salió se fue la mierda muy bien menos uno de la n ¿cuánto da? sí el módulo te va a dar siempre uno claro porque fíjense que eso es o uno o menos uno de acuerdo si n es par o impar pero no es otra cosa que eso ¿se entiende esto? y fíjense que todo esto son iguales ¿no? o sea todo el lado izquierdo es igual a este a uno sobre n yo no entendí mucho esa última parte ¿está acá? o sea ¿qué pasa con el signo? si el n es un par bien ahí tenés dos opciones tenés dos chances si el n es par el signo desaparece o sea queda uno si el n es impar queda menos uno ¿verdad? vamos a tener el módulo de menos uno o el módulo de uno pero ¿cuánto es el módulo de uno? uno ¿no lo habías sacado el módulo ya? ¿o resolviste todo el mismo tiempo? no, no resolvimos los dos ah listo perdón perdón por eso sí bien aclarado bien que lo hayas aclarado pero sí si a uno le cuesta vamos despacito vamos de a poco perdón espera no te das problema está buena esa duda y este truquito es algo que uno suele usar casi que siempre en en demostración de límites así que está bueno que quede bien claro perfecto bien entonces quedamos en que el término menos el límite en valor absoluto es igual a uno sobre n o sea agarramos el lado izquierdo y fíjense que todas son igualdades ¿no? y acá no nos tomamos la molestia de hacer la tablita que habíamos hecho al comienzo pero si ustedes quisieran pueden hacer la tablita y decir esto es igual a esto justificación tal que el módulo es distributivo esto es igual a esto justificación que los naturales siempre son positivos esto es igual a esto justificación que el módulo de menos uno a la n siempre es uno bueno lo pueden probar por inducción lo pueden probar de la forma en que se les cante si no se han convencido o sea si quieren ser muy formales y muy rigurosos vayan por ese lado no lo hacemos acá porque si no se va se nos desvirtúa no es el objetivo o sea el objetivo es que estemos de acuerdo a la larga estemos convencidos de que partimos del lado izquierdo y llegamos al uno sobre n bueno esta progresión que tiene un nombre se llama progresión armónica el MIT va a ir para youtube esta progresión esta sucesión tiene un nombre armónica pero aparte de ser armónica tiene otra propiedad muy linda que acá va a entrar la famosísima propiedad arquimediana si yo les doy un epsilon ¿qué me dice la propiedad arquimediana? que siempre va a existir un número bueno justamente de esta forma uno dividido n n siendo natural que va a ser más chico que epsilon perfecto y si ese n en lugar de ser el n chiquita fuese el n grande podría ser o sea digo para que usemos el n grande y acá es donde acá es donde la busca se vuelve un poco más guiada ¿qué es lo que queremos? fíjense que nosotros estamos buscando un n grande tal que para los n mayores a ese pase algo realmente esto entonces fíjense que acá están teniendo una especie de candidato ¿no? si modificamos un poco la desigualdad ah ahí lo puedo decir otra vez porque ahí me parece que ¿cuál es la hipótesis? la p ¿se la identificaron ustedes? n n es mayor que n grande muy bien ¿qué pasa si pasamos dividiendo de los dos lados? o sea ese n mayor que n grande lo dividimos por n grande y dividimos por n chiquita ¿qué nos queda? es decir pasan este dividiendo por el otro lado y este dividiendo por acá es decir no olvidemos de eso que está esta vez n sobre n mayor que 1 y pasamos este dividiendo por el otro lado nos quedó estas son propiedades del orden que tienen ustedes vuelvo así si ustedes saben que si dividen por números positivos las desigualdades no se no se alteran ¿verdad? si es decir si tienen 20 mayor que 10 1 sobre 20 es más chico que 1 sobre 10 cuando no entiendan las desigualdades del orden ustedes pongan el número de pecho correcto entonces fíjense ¿qué quedaba acá? 1 dividido en e chiquita menor o igual a 1 dividido en e grande entonces fíjense salimos del lado de izquierda del valor absoluto de esas cosas todo eso fue igual a 1 sobre n chiquita pero ahora por hipótesis 1 sobre n chiquita resultó ser menor que 1 sobre n grande esa fue la suposición ¿sí? bien y ahora si yo tengo un epsilon porque sigo teniendo el epsilon el epsilon está ahí arriba pareciera que no jugase ningún papel pero la propiedad que mediana me dice para todo epsilon lo dijo recién una de las compañeras para todo epsilon positivo va a existir n grande tal que 1 sobre n grande es menor que epsilon entonces fíjense si si 1 sobre n grande es menor que epsilon va a quedar la cadena va a quedar por transitividad lo siguiente 1 sobre n chiquita era más chiquito que 1 sobre n grande y a su vez 1 sobre n grande es más chiquito que epsilon no es chiquito o igual fíjense que si es igual también se cumple esto no creo que es menor menor a estricto digo digo por la suposición 1 sobre n chico es menor que 1 sobre n grande entonces con elegir 1 sobre n menor igual que 1 que epsilon digo se satisface esta desigualdad que queremos va o no no va por ahí no lo dije de forma intuitiva alguien se perdido hasta acá en algún punto del camino estamos dándoles dos formas de pensar distintas yo más o menos lo entendí bien con la parte de la propiedad arquimediana más o menos se me hizo una ensalada no entendí muy bien esa última parte bien vos acordate que la existencia del n grande no la teníamos nosotros que había sido como un supuesto medio raro como un supuesto fantasma un supuesto que uno no pone sobre la mesa pero que aún así habíamos dicho que si suponíamos que n chiquita era más grande que n grande si si bien con n chiquita más grande que n grande nos quedó que uno sobre n chiquita es menor que uno sobre n grande si bien entonces yo quiero que uno sobre n grande sea menor que epsilon eso lo puedo para qué para que por transitividad claro 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 ahora eso yo lo puedo conseguir que uno sobre n grande sea menor que epsilon existirá n grande realmente existe o no existe la gran pregunta puede ser o no ser existe arquímedes nuestro viejo amigo arquímedes nos dijo que para cualquier longitud epsilon existe un natural n grande tal que uno sobre n grande es más pequeño que la longitud epsilon que el número epsilon entonces acá termina el proceso de búsqueda y hemos medio probado hemos hecho la semiprueba y el proceso de prueba directa va a ser va a venir como una seda vamos a empezar igual sea epsilon positivo bien ahora por propiedad de la arquímediana en la demostración vamos a hacer el revés chicos vamos a partir realmente de la suposición y tenemos que llegar a la desigualdad de la que partimos exactamente porque eso es lo que había dicho Nico al principio de la prueba directa prueba directa es de p hacer cosas 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 y llegar a q eso es lo que vamos a hacer ahora perdón entonces nosotros recién probamos que existía el n y ahora tenemos que demostrarlo ahora acá encontramos el n si bien el n fíjense que si ahí no les gusta porque el n grande está en el denominador pero teníamos 1 sobre n mayor igual que epsilon tranquilamente podríamos decir al revés pasemos el epsilon dividiendo para el otro lado 1 sobre epsilon mayor igual que n y de hecho si no les gustan las desigualdades lo que pueden plantear es la igualdad n es igual a 1 sobre epsilon ¿por qué aparece la desigualdad? porque lo mismo que dijimos acá Franco tiró el 5 y Ignacio tiró el 7 y Nico tiró el 10 y los 3 entran por eso es que aparece esta desigualdad ¿sí? claro el único problema si no les gusta la igualdad la desigualdad planteen la igualdad que encontraron bueno yo propongo que n sea 1 sobre epsilon es decir vos me das el n el epsilon y yo te encuentro el n tal que a partir de todos los n más grandes eso entra entonces eso es lo que hicimos en la búsqueda encontramos aquellos n que dependen de epsilon tal que ocurre la desigualdad de la cual partimos no encontramos no, no hay problema esto igual queda grabado así que pueden volver y hay que procesar y hay que procesar un montón pero lo que hicimos fue sí, lo que hicimos fue eso simplemente encontramos el n que depende de epsilon tal que ocurre ahora tenemos que demostrar que para ese n que encontramos si yo tomo los n naturales mayores que n que el n que encontramos ocurre q claramente va a ocurrir porque así lo construimos pero la demostración por definición implica eso agarrar p transformar transformar y llegar a q por eso le ponen demostración por definición esto de búsqueda fíjense que es constructivo esto es constructivismo puro puro y duro y la parte de la demostración es una instancia formal la instancia formal es cuando ustedes se presentan de traje y etiqueta la parte constructiva es cuando ustedes construyen elaboran diseñan y confeccionan el traje una pregunta se me escucha bien en el caso de que o sea como lo que viene ahora de la prueba formal en el caso de que nosotros ya supiéramos cual es n hace falta es necesario hacer la búsqueda o sea dejarla expuesta ponele que vos ya sabes de alguna forma no sé un ovni te iluminó y vos te das cuenta sin hacer ninguna cuenta específica cuál es el n fíjate que depende de epsilon y el epsilon es para todo epsilon o sea te pueden tirar con números chicos como con números grandes y vos tenés que ser capaz de dar el n ponele que por x razón es así ponele que te vislumbraste pasas a la demostración directa la demostración por definición es esto que está acá toda esta parte es de búsqueda porque nosotros no sabíamos si existía el n si le habíamos pifiado el límite o no sé lo que sea toda esta parte no es de demostración a mí me costó un huevo entender esto pero si aquí es un laburo y lo que estoy haciendo acá es realmente partir de acá y llegar acá me está jodiendo es lo mismo es lo que acabo de hacer pero no demostración por definiciones vos agarra la definición que te den en este caso es una proposición p implica q y tenés que hacer eso de p ir a q que es lo que Nico llamó directa acá es por definición porque la definición es una proposición ¿sí? pero así la prueba directa es eso vos vas a la hipótesis la supones y llegás a q muchas gracias muchas gracias y fíjense que ahora va a salir la prueba directa porque ya sabemos que n grande tenemos que tomar antes no salía la prueba directa sino que era bueno probemos partamos de acá y veamos a donde llegamos pero ahora como sabemos que n tenemos que tomar y que ese n va a existir gracias a Arquímedes la prueba directa es un zumbido es un fíjense mire ahí vamos para todo epsilon fíjense que estamos igual a la proposición para todo perdón Nico vos pausame porque creo que estoy con delay para todo epsilon mayor a c existe un n igual a 1 sobre epsilon o un n mayor igual a 1 sobre epsilon ¿por qué? por propiedad arquimediana yo diría mayor tal que y no le pondría bueno un n mayor no le pondría el igual bueno existe un n mayor que 1 sobre epsilon que es el que encontramos acá tal que para n chiquitas mayores que n es decir esto implica que n chiquita es mayor que n grande que es mayor que 1 sobre epsilon bueno ahora me olvido del epsilon por transitividad no voy a escribir todo porque tengo una letra del culo con el mouse por transitividad tenemos que n chiquito es mayor que 1 sobre epsilon bueno macanudo como el epsilon no es 0 y el n es natural es decir ninguno de los 12 anula yo puedo pasar el epsilon multiplicando por el otro lado y el n dividiendo para para el es decir esto bueno macanudo el 1 sobre n no me gusta así sino que voy a poner arriba 1 es igual a bueno vamos a poner 1 es igual a módulo de 1 vamos a hacer un poco más lenta y n como es positivo es igual a módulo de n está todo bien bueno el 1 me parece que está medio aburrido así 1 lo voy a pensar como al módulo de 1 lo voy a pensar como el módulo de menos 1 la n ¿por qué no? porque es lo mismo esto sobre módulo de n bueno yo sé que el módulo es distributivo respecto a la multiplicación de la división bueno macanudo menos 1 sobre n sobre n oh pero qué aburrido así esto es lo mismo que menos 1 a la n sobre n menos 0 ah qué fachero quedó bueno entonces es más grande que menos 1 a la n sobre n menos 0 oh qué onda esto esto es a n y esto es el límite que quería probar entonces yo partí de que n chico es mayor igual que el n grande y por pruebas algebraicas que fueron las que usé en la búsqueda ni más ni menos llevo a que epsilon es mayor que la distancia entre a n y l y aquí está su primera prueba por definición una aclaración acá quizá es un poquito sutil pero mírenlo por qué no decimos que n se iguala n grande se iguala a 1 sobre epsilon directamente porque n grande tiene que ser un natural si a nosotros nos dicen epsilon no sé raíz de 5 dividido 1000 n grande no nos quedaría un natural nos quedaría 1000 dividido la raíz de 5 eso natural no es por eso siempre tenemos que pedirle que el n grande sea tal que sea tal que es mayor que 1 sobre epsilon o la formulación clásica que 1 sobre n grande que existe ese n grande es menor que epsilon esta propiedad arquimediana porque creo que muchos la toman como con miedo me parece no es otra cosa que lo siguiente arquímedes un día se plantó y dijo supongo que yo tengo una varita no mágica sino una regla de longitud 1 y tengo otra regla de longitud re chiquita que llamó epsilon porque él era griego y usaba letras griegas yo podré yo podré ser capaz de sumar las barritas o sea copiar las barritas chiquitas una al lado de la otra hasta que me supere la la regla de longitud 1 arquímedes dijo la lógica indica que sí y nosotros dijimos esto se convirtió esto se convierte en un resultado de un axioma que es el axioma de la completitud o sea nosotros sabemos que si hacemos n veces la regla epsilon eso nos va a dar mayor que 1 que la regla de longitud 1 es simplemente poner una regla de epsilon al lado de otra regla de epsilon al lado de otra regla de epsilon y arquímedes nos dice hacelo n veces con n una cantidad natural de veces o sea 1 2 4 5 6 7 etcétera pero va a existir un punto a partir del cual vos multiplicando o superponiendo o sea haciendo esa suma de segmentos de longitud de epsilon una cantidad n de veces te vas a pasar de la regla entonces fíjense lo que queda n de epsilon n por epsilon es mayor que 1 paso el n dividiendo y me queda que epsilon es mayor que 1 sobre n o que 1 sobre n es menor que epsilon pero se dan cuenta de que la propiedad arquimediana no es una locura ¿no? o si 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 es algo relativamente lógico formalizando que es raro pero cuando lo pensas de otra manera se entiende claro si lo puedo aplicar y me sirve para comprobar las cosas o sea está conformo está buenísimo porque no tengo que probar la propiedad arquimediana digamos de hecho si hay una forma de probarla la prueba es la siguiente la propiedad arquimediana tiene dos versiones una versión la primera parte de la propiedad arquimediana nos dice que los números reales no están acotados que los números naturales no están acotados superior no esta sería la perdón me dice un liga o sea para todos los números reales para cualquier número real hay un n que le gana hay un natural que le gana o sea los reales no están acotados superiormente ¿se entiende eso? ¿o no se entiende? sí el pescado más grande diría Dan el pescado más grande exactamente me encantó eso esa es la primera parte o sea uno asume el axioma del supremo que yo le llamo axioma de completitud pero bueno supremo implica que los reales no están acotados superiormente o sea que no hay un número real que sea mayor que todos los otros siempre va a haber un bicho más grande y eso a su vez implica que los naturales no están acotados superiormente y si los naturales no están acotados superiormente quiere decir que si existe un epsilon que le gana todos los naturales vamos a llegar a un absurdo una contradicción porque no puede pasar eso por lo tanto por lo tanto si es cierto que uno sobre n que para todo epsilon hay un natural que multiplicando que es multiplicado por epsilon le gana el 1 o sea es una no di la prueba para nada es una prueba por reducción al absurdo después si quieren la vemos pero lo que quiero decir con esto es que se puede probar pero la idea de las reglas ¿les queda clara o buscamos otra idea? no esa esa está buena yo lo entiendo perfecto y fíjense que valen para cualquiera dos magnitudes positivas pero si yo tengo una regla de tamaño A y otra regla de tamaño B Arquímedes me dice la regla de tamaño A va a ser menor que n veces la regla de tamaño B o al revés viceversa depende de cuál sea más grande más chica no importa pero ¿eso quiere decir? en este caso A es 1 y B es épsilon ¿sí? pero bueno son las letras creo que asustan bastante yo creo que si lo viésemos desde la geometría y es miedo que le dan a la épsilon ¿Hola? ¿Dani? ¿o quién era la geométrica? sígan 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 yo, yo, yo Rocky ¿tu perro se llama Rocky? no mi perro se llama Rocky pero estoy con problema de internet sígan sígan entonces la idea es la siguiente la propiedad que me llaman no la guarden en el en el placar la usan todo el tiempo toda la vida en análisis 1 por ejemplo la van a tener que utilizar cuando yo les diga y bueno y la sucesión 1 sobre n al cuadrado ¿a dónde tiende? y también tiende a 0 ¿y cómo lo pruebo? por definición y con la propiedad arquimediana porque 1 sobre n al cuadrado es más chiquito que 1 sobre n y bueno 1 sobre n es más chiquito por hipótesis que 1 sobre n grande y este 1 sobre n grande y este n grande ¿por qué existe? por la propiedad arquimediana existe y es más chiquito esto 1 sobre n grande que el épsilon listo o sea se van a hartar se van a hartar tanto es así la propiedad la propiedad arquimediana para los que por ahí no estén entendiendo dónde carajo está metida están en demostrar que existe ese n en ese n grande es decir que yo puedo encontrar el n grande tal que multiplico varias veces ciertas barritas y bueno no no llego a cubrir ahí está la propiedad arquimediana que uno uno puede elegir un n tal que pase esto bien y con esto probamos tipo la definición de límite volviendo al ejercicio no justo estaba pensando en eso y me estaba yendo al baño volviendo al ejercicio nosotros lo que hicimos acá con el 1 les dimos un cañón con Nico para matar un mosquito demostramos por definición qué es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 2 por ejemplo acá no tenían que no 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 pero les sirve en el 1 en el 1 les están diciendo por ejemplo en el B en contra de la n que se encuentra una distancia de L es decir de 0 mayor que epsilon y les dan epsilon por ejemplo epsilon igual a 0,2 0,2 lo pasemos a decimal no es otra cosa que 20 dividido 10 es que no es otra cosa que 2 para eso es raro 0,2 es no 2 sí 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 por qué me fui digo 2 es un quinto eso sería dos décimos sí que sería un quinto bien entonces les están diciendo encontrar los a n tal que ocurre que el módulo o sea la distancia de a n a L que era 0 sea mayor que 1 sobre 5 es decir les están pidiendo que encuentren los 1 menos 1 digo 1 sobre n 1 bueno me están entendiendo porque lo estoy dibujando estoy ya quemadas entonces alguien se da cuenta por ejemplo para qué n pasa eso 5 diría bueno para 5 ocurre la igualdad claro a partir claro entonces para n igual a 6 esto es más chico que esto para n igual a 5 sea la igualdad entonces cuáles son los que quedan afuera n igual a 4 n igual a 3 n igual a 2 n igual a 1 pero es como más complicado el ejercicio de lo que debería ser eso no son los que te quedan los que quedan adentro eso otra vez no entiendo claro los que quedan adentro son a partir del n igual a 5 ok ah bien pero acá te están pidiendo los que quedan afuera es como medio absurdo en vez de pedirte a partir del n que quedan todos adentro te están pidiendo los pares que quedan afuera fíjate fíjate ok es como medio absurdo pero bueno si hiciéramos lo de antes fíjense que la desigualda está al revés ¿no? claro para demostrar que queda adentro había que ser menor que epsilon y acá por eso yo lo puse mayor que epsilon claro bien porque son los que quedan afuera bien ahí entiendes fíjense todos y franco que acá tenemos un ejemplo de lo que estaba pasando antes con las letras que por ahí si no se entiende también lo podríamos ver de esa manera acá tenemos un epsilon dado 0,2 ya vimos que es un quinto ¿quién es el n grande que tiene que existir por la propiedad guimediana y brr brr tal que a partir de ese n grande todos los términos de esa sucesión de la sucesión son más chicos que un quinto o sea al revés Nico está pidiendo los que quedan adentro el 5 el 5 el n grande es el 5 lo vimos explícitamente si n es mayor o igual que 5 todos los términos de la sucesión quedan contenidos en la franja menos 0,2 0,2 los anteriores quedan afuera de esa franja por eso para mí era más fácil encontrar a partir del cual todos tienen adentro que encontrar al revés bien pero fíjense que están poniendo con números la prueba que ya hicimos en realidad ustedes lo que podrían hacer dado que ya lo demostraron por definición es chequearla bueno acá te están dando un epsilon 0,1 bueno vayamos y tratemos de encontrar el n tal que todos queden adentro los n más chicos que ese n claramente no van a satisfacer la desigual y van a quedar afuera pero es una muy buena prueba dado que ya hicimos demostración por definición para chequear que está que está bien que está correcta y si son muy prolijos yo hasta me animaría a hacer el esquema el dibujito y van a poner las barras y van a ver que a partir del n que encontraron quedan todos los puntos adentro y todos los n más chicos quedan afuera fíjense que acá tienen números bueno salvo el 0,05 pero los otros son más o menos lindos si hacen bien a medida todo el 0,1 por ejemplo si yo les doy Epsi es un 0,1 ¿cuál es el n grande por Arquímedes que tiene que existir? a ver trabajo colaborativo pasen el 0,1 a fracción es 1 sobre 10 1 sobre 10 muy bien para este Epsilon Arquímedes garantiza que hay un n grande tal que 1 sobre n grande es menor que un décimo ¿cuál podrá ser ese n grande? y 10 10 no valdría porque ahí queda la igualdad acá queremos entonces 11 supongo 11 n igual mayor o igual que 11 yo lo sé entonces ahora prueben si n es mayor o igual que 11 1 sobre n es menor que 1 sobre 11 que es menor que 1 sobre 10 y el 1 sobre n por todas las transformaciones que le hicimos es el menos 1 es el módulo de menos 1 a la n sobre n yo me animo a elegir la igualdad a veces dado que la demostración dice para los n chiquitos mayores a n es decir si vos elegís 10 lo que estás diciendo es que para 11 se satisfacen ya la desigualdad porque te están pidiendo los n mayores a n por eso a veces me agarro justo del borde desigual claro el problema es que si te agarras si te agarras ahí quedas sobre la franja la franja y vos querés quedar a partir de todo ese claro ahí depende mucho la sutileza ahí ya se van a ir dando cuenta hay profes que les gusta hay profes que no los del teórico hay veces que le ponen el igual hay veces que no hay veces bien para ir cerrando porque ya estamos todos cansados no sé qué hora es ni nada por el estilo pero para hacer unos breves comentarios de cierre se han dado cuenta de que la definición es buena o sea la definición satisface lo que a nosotros nos gusta lo que queríamos perfecto ahora probar un límite por definición es un embolio entonces ¿qué hacemos? nos buscamos criterios para probar los límites un criterio un criterio es uno que mencionó en el comienzo que es el lema o el criterio del sándwich o del emparedado vos sabés que tenés una sucesión re difícil ¿no? pero si vos a esa sucesión le podés encontrar otra sucesión que le gana o sea que es más grande y otra sucesión que está por abajo y la sucesión de arriba y la de abajo convergen a lo mismo al mismo l entonces la del medio quedan sanguchadas y averiguaste que sí converge converge y converge al mismo l o sea no tenés que hacer la prueba por definición otro criterio muy importante es el siguiente si ustedes tienen una sucesión que saben que es creciente es decir que mientras más grande sea el n más grande va a ser el a sub n se los digo así porque sé que están cansados la 1 sobre n no es creciente es decreciente una creciente podría ser la n dividido n más 1 creo no sé si esa cumple creería que que sí pero bueno lo tendremos que ver eso también es parte pero bueno si ustedes tienen una sucesión que a medida que crece el n aumentan los números a y esta sucesión está cotada o sea no se me pasa de un cierto número real o sea que tienen un supremo entonces tiene límite ¿por qué? porque la sucesión va creciendo mucho o creciendo poco pero bueno va creciendo pero no se me pasa de un tope que tengo acá arriba de un techo entonces sé que la sucesión tiene límite y lo más interesante de esto es que el límite de esa sucesión es el supremo de la sucesión porque la sucesión como conjunto está cotada y eso es lo que están viendo ahora en topología cuando ven punto límite por ejemplo el punto límite sería como el supremo de un conjunto otro criterio otros criterios son el criterio de la suma del producto y de la división o sea por ejemplo ustedes tienen dos sucesiones A y B y la suman y supongan que saben que la sucesión A tiende no sé a 6 y la sucesión B tiende a 7 y ustedes dicen che y la suma tenderá algún límite si tiende y cuál es el límite el producto yo digo la suma o sea si la A tendía a 6 y la B tiende a 7 entonces la A más B suben todo tiende a 6 más 7 11 listo son Dios el concepto de que una sucesión sea mayor que otra eso no lo entendí es que es el límite más grande no quiere decir que para todos los n para cada n la B sub n como número tiene que ser mayor que la sub n como número vos ponés te lo pongo en número agarra el 1 el B1 tiene que ser mayor que la 1 el A2 tiene que ser mayor que la 2 el B3 mayor que la 3 y AC perfecto como número lo mismo para el producto que va a ser el producto de los límites o sea que si las sucesiones son las mismas A sub n y B sub n pero ahora se están multiplicando A sub n por B sub n y una tiende a 6 y la otra tiende a 7 el límite de esta nueva sucesión producto va a ser el producto de los límites 6 por 7 da 42 ¿no? bueno y fíjense si ustedes tienen la 1 sobre n al cuadrado es la que les decía recién yo les dije que esto lo pueden probar por definición que tiende a 0 pero es una embole a la 1 sobre n al cuadrado la pueden escribir como 1 sobre n por 1 sobre n y la 1 sobre n ya saben que tiende a 0 entonces esto tiende a 0 por 0 0 sutilezas más sutilezas menos estos son básicamente los criterios de convergencia que ustedes van a aplicar a lo largo de todo este práctico que tienen que tener mucho cuidado pero que los van a poder aplicar y les va a salvar las papas no sé si alguien se quedó con alguna duda si alguien se quedó yo creo que han quedado varias por ahí hemos ido muy al detalle no sé qué podemos hacer si quieren que el viernes que viene trabajemos ejercicios puntuales si quieren ir preguntándonos y que vayamos resolviendo si esperan como les decía más sencillo porque les queda todavía que nos queda un viernes digamos para el parcial el próximo viernes es 30 y el parcial lo tienen el miércoles siguiente sí o sea que bueno si quieren aprovechar el espacio es el lunes no el miércoles ¿cómo? es el lunes es el lunes es cierto es el lunes